No estaban en recreo, simplemente ese día no hubo clases en su centro educativo. La escuela Pedro Pablo Castillo fue el blanco de un hurto. Mi sorpresa fue, abro y veo todo tirado en el suelo, verdad, las gavetas forzadas, mi escritorio con la puerta doblada, la gaveta de la directora igual, tiradas por los suelos, verdad, y toda papelería ahí en el suelo. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta de que faltaba una grabadora nomás, verdad. Se cree que este fue el lugar por donde ingresaron hasta llegar a la dirección. Una vez dentro, abrieron gavetas, hurtaron poco dinero y la grabadora, pero dejaron la foto copiadora, computadora, extintores y otros artículos. Ahí quizás dinero andaban buscando, pensé que aquí bien fácil meterse. Es que los domingos juegan ahí, cuando se les viene la pelota y no hay nadie, y supuestamente ellos sí vienen acá a la pelota, por aquí se meten. La escuela tiene malla ciclón, pero también varios boquetes que dan acceso a predios baldíos. El hurto deja al descubierto la vulnerabilidad que existe en este centro educativo, pero pese al hecho, según la directora, las clases mañana se desarrollarán de manera normal. Con imágenes de Daniel Acevedo, Olimpia Álvarez, Noticias Cuatro Visión.